Este corazón herido Fracaso y paso por lo peor Ahora busco otro amor Aunque hay mucho peligro Decidí intentar otra vez No me puedo vencer ¿Quién quiere este corazón? Así en esta condición Herido sin compasión ¿Quién quiere este corazón? Este corazón herido ¿Quién lo quiere así tal cual es? ¿Quién lo quiere querer? Este corazón herido Fracaso y paso por lo peor Ahora busco otro amor ¿Quién quiere este corazón? Así en esta condición Herido sin compasión ¿Quién quiere este corazón? ¿Quién quiere este corazón? Así en esta condición Herido sin compasión ¿Quién quiere este corazón? ¿Quién quiere este corazón? Así en esta condición Herido sin compasión ¿Quién quiere este corazón? ¿Quién quiere este corazón? Así en esta condición Herido sin compasión ¿Quién quiere este corazón? 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 ¿Quién quiere este corazón?